En Guerrero se encuentran habilitados 631 refugios temporales para atender a familias que lo requieran en caso de una contingencia generada por algún fenómeno natural de importante magnitud. La ciudadanía que requiera acudir a alguno primero debe ubicar cuál es el más cercano a su domicilio consultando la página guerrero.gov.mx diagonal artículo diagonal refugios-temporales-2023 y desglosar el catálogo de estos 2023. Y finalmente trasladarse a este punto, indicó el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. Arroyo Matus señaló que estos inmuebles están a cargo de las autoridades municipales, quienes los preparan para justamente albergar a la ciudadanía. Aunque no hubiese inundación, cualquier otro fenómeno están preparados para poder ser abiertos por los compañeros del Sistema Municipal de Protección Civil de todo el Estado de Guerrero. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.